NOS MATAN POR SER MUJERES NOS MATAN QUERIENDO ATARNOS NOS MATAN PORQUE NO PUEDEN DOBLARNOS NI AMARRARNOS Bueno, fue y es una amiga, una compañera que me enseñó mucho que trajo distintas dimensiones de su ejemplo a la vida cotidiana Con los puños en alto y un llanto por el rabioso Somos el abrazo solidario y compañero decididos A seguir poniendo el cuerpo Berta Cáceres es un símbolo también para las mujeres cubanas Tu vida como la tierra es el perfume y la fuerza Y para nosotras la lucha de Berta Cáceres es un claro ejemplo a seguir Y la atendemos como una heroína también en el Paraguay Tanto desde el internacionalismo Como decíamos, Berta no solo estuvo como internacionalista en El Salvador Con las fuerzas guerrilleras del Farabundo Martí Yo rescato mucho esos gestos que hizo después del golpe de Estado Por ejemplo, movilizarse pocos días después a la Embajada de Chile Para reclamar por el pueblo mapuche O al día siguiente del golpe de Estado El copino ocupar la Embajada de Venezuela Para defenderla frente a la posibilidad de que Los golpistas pudieran ocupar esa sede Berta no murió, se multiplicó Berta no murió, se multiplicó Pues también testimonio esta jornada que se va a celebrar a partir de hoy En muchos países de Latinoamérica para recordarla Para homenajearla, pero sobre todo para pedir justicia Por la muerte de ella, por el asesinato Y también para, digamos, solidarizarnos con la lucha del Copín Teniendo en cuenta que la muerte de ella Tiene que significar mucha fuerza para el Copín Y para muchos movimientos sociales en toda Latinoamérica Que luchan por justicia, por dignidad para nuestros pueblos Por mantener nuestros territorios Y por todo el tema que tiene que ver con la lucha contra el extractivismo Con el saqueo de los recursos ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Aquí camina Berta! Nos quiero ver juzgados En esta plaza, en este sitio, pido castigo Hoy nos reunimos acá para levantar a Berta Cáceres Berta Cáceres asesinada por el sistema capitalista, racista y patriarcal Con complicidad del Estado de Honduras Rememorar la vida de Berta todos los días Es nuestro gran compromiso Acá estamos para acordarnos de ella Como era, jovial, alegre, fuerte, luchadora Una guerrera era, Berta Y enfrentaba cosas que pasaban en su país Que no lo hacían los varones Y ahora que se acerca el Día de la Mujer Más que nunca la tenemos presente ¡Berta vive! ¡Otomín! ¡Sigue! ¡Berta vive! Y pegue a todos los jóvenes Y a todos los que se manifiestan Y que vienen y traían la presencia de Berta Y cuántas Bertas se necesitan también en el mundo Y Berta, como dicen Berta se multiplicó ¡Berta no murió! ¡Se multiplicó! ¡Berta no murió! ¡Se multiplicó! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡A que camina Berta! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡Suscríbete!